Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Os voy a dejar que os presentéis cada uno vosotros rápidamente para que la gente suba y que, Juan, cuéntanos un poco sobre ti, lo que quieras contarnos. Yo soy alguien con un montón de años ya, pero muy blanco, que llevo trabajando en el área de logística, distribución y producción 25 años, desde una fábrica de motores, como fue la de Nissan, hasta el sector de distribución de revistas y publicaciones en Sgevel. Y desde hace 11 años, 11 años sí que estoy ligado full time a la logística de e-commerce, y que sí, pero fundamentalmente comercio electrónico. Primero en mi etapa en Celeritas, después en Redisert, que es una compañía de transporte que fue vendida a Gelsen, que es la que actualmente trabajo como director de operaciones, seguridad, los a prevención y también en ingeniería. Genial, Juan. Carlos, cuéntanos tú, que también tienes una dilatada carrera en logística, aunque tu foco últimamente es un poco distinto al de Juan, ¿no? Sí, un poquito. Yo también tengo unos años, unos pocos menos que Juan, pero poquitos. Yo también, bueno, llevo en el tema del transporte y la logística desde toda la vida. Fui franquiciado de una red de mensajería durante 14 años, hasta que, bueno, la crisis nos golpeó. No esta en la que estamos, sino la anterior. La anterior. Y, bueno, posteriormente he estado en distintas compañías de transporte y de logística de ámbito internacional, tanto en UPS, en DSV, en Schenker, conociendo otros tipos de transporte. En los últimos cuatro años fui director de logística en Transnatur, aquí en la zona de Guipúzcoa. Y desde hace un año y medio, pues, soy el director de negocio de una empresa de transporte exprés, que se llama ARIN, que nos dedicamos a lo que es el transporte exprés de flujo tenso, con sectores muy críticos, como son la automoción, sector eólico, petroquímico. Bueno, hablamos de servicio 24-7, completamente ligado al tiempo. Y ahí sí que el tiempo, no el tiempo entendido como lo entendíamos en la mensajería de la entrega en horas, sino de la monitorización del vehículo en rutas de igual de 2.000 o 3.000 kilómetros. Tiene que ser la leche. Algún día nos tiene que contar detalles de todo eso. Bueno, hay un componente tecnológico muy importante por detrás, que esta es una cosa que hemos olvidado hablar, Juan, muchas veces, el tema tecnológico que está metido en el mundillo del sector de la logística y del transporte. Son vehículos geolocalizados a través de APPs, con rutas optimizadas, con un sistema de inteligencia artificial que te va indicando, pues bueno, el vehículo si va dentro de un baremo de rango por delante, por detrás, información compartida, porque hablamos ya de sectores muy críticos donde, bueno, hablamos ya de paradas de cadenas de producción y mucho dinero, de millones de euros muchas veces. Mucha responsabilidad. Lo primero que os quería preguntar... Lo más importante de Carlos, y él no lo dice, pero lo voy a decir yo, yo que llevo 11 años en full time, muy concentrado en comercio electrónico y su logística, conocí a este señor leyéndole un blog que es información logística, y en donde descubrí que había alguien que pensaba como yo. Es verdad, porque él tiene un blog que es muy potente, yo en vez el mío, y me costaba escribir, pero recuerdo montones, montones, montones de posts donde es que parecía que lo había escrito yo, y sin embargo, lo escribía alguien que estaba a 600 kilómetros niña y que no conocía además. Entonces, creo que es de justicia que este señor que está aquí es un referente. Totalmente. A muchísima gente, a través de una lectura muy simple, muy sencilla, muchísimas cosas de la logística del bitudito, sí. Totalmente. Os debo ya un café a cada uno. Muchas gracias. No, lo que dice Juan, sois dos personas muy relevantes en el sector, porque además cada uno a su forma compartís mucho y ayudáis mucho, que encima la logística, lo hemos hablado en otras veces, es como la parte oculta que muchas veces desde el e-commerce o desde el negocio no hablamos, y muchas veces el pulmón de los negocios, lo que te puede hacer que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Quería preguntaros, ¿cómo se ha tenido que adaptar la logística a esta situación? Contarnos un poco la parte de atrás, porque no lo podemos imaginar, pero seguramente nos quedamos muy cortos de todos los cambios que hayáis tenido que aplicar o cómo se está afectando la situación. Bueno, pues vamos a ver que la logística en el término transporte o distribución, como su nombre indica, es el movimiento de cosas o bienes de un sitio a otro. Y bueno, esta pandemia en la que nos encontramos indudablemente dificulta el hecho físico de tener que transportar cosas, por varias razones. Porque lo primero de lo que uno tiene que pensar como empresario de este sector es en la salud y la protección de la salud de sus empleados. Entonces, como primera base, uno tiene que tener eso en el frente, pero a continuación tiene que tener enfrente el negocio. Y por tanto, tiene que intentar aunar una situación en donde tiene que primar la seguridad y la salud de las personas por encima de la capacidad de mantener el negocio. El estado ideal es que esas dos cosas acaben brincando y aunando, ¿no? Pero es francamente difícil. Entonces, con el real decreto que se establece el fin de semana del 15 de marzo, en donde nos hacen confinarnos y mantenernos en casa, indudablemente todo el mundo entra en shock. El consumo, simplemente por ese estado de shock, bajo mi punto de vista, en esa semana se viene abajo en porcentajes mestiales, en algunos entre el 30 al 70%. Y por tanto, de repente, y sin tiempo de reacción realmente, te encuentras en una situación en donde tu negocio, la parte de tu negocio, está cayendo. Y por tanto, cuando tu negocio cae, en cuanto a actividad se refiere, lo único que estás haciendo es bajar tus ingresos. ¿Qué te queda como empresario, como visión de negocio? Luego, el trabajo de los costes rápidamente, pero no puedes trabajar como podrías trabajar en una crisis en donde no tengas la componente de la salud y la seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú tienes que poner en primer orden la salud y la seguridad y después el negocio. Y aunar esas dos cosas ante una caída de humo en es tan importante como ocurrió en esa primera semana, pues, te lleva por delante. Es decir, no hubo posibilidad de corregir esa situación y esa caída desde el punto de vista de trabajar en el negocio, porque nos pusimos foco, foco desde el primer día, algunos teletrabajando y otros físicamente, en trabajar en la seguridad y en la salud de las personas. ¿A qué me refiero? Pues rápidamente, EPIs, es decir, mascarillas, guantes, geles, desinfectantes, termómetros, servicio médico, porque sabes lo que ocurre, que además la gente entra en shock y lo que normalmente es un dolor de cabeza y en una plataforma, ese señor normal con ese dolor de cabeza trabaja, ese día le dice a su responsable que se encuentra mal y nosotros, por supuesto, como he dicho, manteniendo como primera base la salud y la seguridad, a ese señor le hacíamos que le visitara el médico que teníamos en el servicio médico y se marchaba a casa. Con lo cual, fijaros, si entras en un bucle en donde te están bajando los recursos porque empieza a haber casos en donde la gente se encuentra mal y, por tanto, prima su seguridad y su salud, pero a la vez te bajan los paquetes, tú tienes que reaccionar rápidamente para suplir esa parte del personal que estás pidiendo, pero al final el movimiento está bajando, y, por tanto, lo suplo, no lo suplo, ¿qué va a pasar? Yo trabajo y llevo en el área de ingeniería y planificación. No os podéis imaginar lo que son estas tres semanas, el comportamiento tan atípico, no se comporta ningún día de la semana como se comportaba en un histórico. Y entonces ha habido una dificultad, sobre todo en la primera semana, de saber lo que nos iba a pasar. Yo creo que, en general, a las compañías lo que nos ha ocurrido la segunda semana es que se ha recuperado parte de ese shock inicial y de esa pandemia de bombing, pero no hemos dejado de trabajar en mantener la salud, la seguridad. Luego hablaremos de detalles en los que hemos desarrollado con tecnología soluciones que asegurarán el contacto cero de nuestros repartidores, que mantuvieran la distancia de separación en nuestras plataformas con nuestros operarios y, ahora sí, dar el servicio a nuestros clientes que nos estaban demandando. Entonces, como resumen, es una experiencia en estas tres semanas, dos y media, para mí, como no había vivido en estos 30 años de profesional, os lo puedo asegurar. Porque tenías con la mano izquierda un escenario de parámetros de salud, seguridad, de trabajo de aquí, pero por la parte derecha no cae el volumen, los recursos que hago con ellos, cada día el número de ausentes crece. Pero multiplicándose por dos, porque la gente indudablemente te llamaba, tengo décimas, las recomendaciones por la salud, o sea, no vengas, porque no se potencia alguien que tengas el coronavirus y, por tanto, puedas contagiar y, por tanto, no vengas. Pero entonces no cubro esas posiciones. Bueno, sí, pero espérate, porque no sé el volumen que va a hacer. Bueno, muy difícil. Muy complicado. Tengo que decir que, después de esta tercera semana, tenemos un escenario que creemos que desde el punto de vista de la planificación estamos cerca de lo que está ocurriendo por los resultados que han ocurrido durante la semana y que estamos empezando a ajustarnos a ese escenario que probablemente con todas las dificultades que os comentaba y que compartiremos desde el punto de vista de soluciones que hemos ido incorporando y que yo creo que hemos puesto en marcha y han llegado para quedarse. Luego hablaremos, ¿no? No cobro en metálico en contrareembolso porque ya hay una solución tecnológica o bien por vía TPV o por vía Pay y por línea, es decir, te mando un link en el que al final estás haciendo un pago como si estuvieras pagando en una web pero evitamos el tránsito de monedas. En fin, cosas que yo creo que a todos nos van a hacer mejorar para que una vez que salgamos que estoy convencido que vamos a salir pues se van a quedar en el sector. Perdón por la extensión. No, no. Gracias, gracias. Tengo que resumir en un punto de tantas cosas que han ocurrido. Yo a Juan le he escuchado, pocas veces le he escuchado en estas semanas cuando nos hemos escrito y le sentíamos desbordados en sus propios emails. Esa sensación de esto es lo más gordo que he vivido nunca. Yo en el comercial e-commerce cuando quería relajarme pues os leía y me venía muy bien porque desconectas un poco pero sí pensar que bueno, Carlos, ¿qué le voy a decir? El sector de la logística y la distribución y más en la mensajería o paquetería es de noche. Sí. Las operaciones comenzan a las 6 de la tarde y se terminan a las 3 de la mañana. Para empezar a las 3 de la mañana las de distribución local en concreto en Madrid o en una zona alejada pues a las 7 y media cuando llegan las rutas express, ¿no? Entonces el control de la actividad indudablemente te hace estar muchísimas horas del día. Muchísimas. Habitualmente las compensas porque tienes un equipo debajo que te soporta esas situaciones y esas horas pero ahora toca o remancarse estar pendiente tomar decisiones muy en el momento que hacemos ahora cuando te enfrentabas a una determinada hora de madrugada con una situación que no preveías etc. Bueno me llevo el enriquecimiento que como profesional me está dando y luego pues ahí te das cuenta de lo que en GLS llamamos lo que es la familia y aquí he entendido muy bien este concepto que cuando llegué oía mucho de familia pero es que aquí hay una familia una familia en la parte personal no os podéis imaginar cómo la gente se ha desvivido porque uno tenía Epics y otro no los ha montado los ha buscado esta es una cosa que yo también es una cosa que también he descubierto de mi gente un lado distinto del que podíamos presuponer y yo creo que también ha sido en general no solo en la mayoría de las empresas que estamos teletrabajando hay como una sensación de unión distinto al que se da en el trabajo presencial yo por mi parte estos días los estamos viviendo un poco en cierta normalidad para nosotros me explico nosotros vivimos mucho bajo el flujo tenso en la logística entonces para quien no conoce al final el flujo tenso son mercancías que la mensajería lo que hace lo que hace Juan es flujo tenso puro y duro es decir llega a un punto para salir ese mismo día la distribución no se estocan no se estamos ya hablando de conceptos logísticos que se están empezando a hacer generales que hasta ahora eran muy de sector que también es una cosa buena de esta crisis que nos da un poco de visibilidad también que si nosotros el país se para entonces nosotros que trabajamos tanto con flujo tenso somos muy propensos a tener otro otro efecto que se llama en la logística que es el efecto látigo que es un efecto de demanda para quien no lo conozca esto al final es una demanda supuesta termina haciendo un efecto de producción mayor hace como un látigo toda la cadena logística se pone en disposición de esa supuesta demanda que cuando llega a destino no es real sea por arriba o por abajo esto es lo que ha pasado por ejemplo en la primera semana con el sector de la distribución alimentaria todo el mundo nos volvimos locos fuimos a los supermercados a comprar pero en ningún supermercado ha faltado el famoso papel higiénico claro esto es gracias a la logística y el transporte es decir que han sido capaces de asumir una carga de trabajo y de demanda muy superior a la habitual sin que ello haga que se rompa esa cadena entonces esta situación que es muy muy dada en sectores muy concretos como el de la automoción por ejemplo se ha democratizado a otros sectores como es el de la distribución donde nos toca más a todos como personas cuando voy a comprar al súper aparte de las colas que puedo hacer sé que tengo de todo tengo el papel higiénico tengo las hortalizas lo tengo todo eso es porque ha habido una planificación logística y se ha llevado adelante de forma exitosa porque todos los días todos los supermercados y cuando hablo de supermercados hablo de supermercados hablo de farmacias hablo de medicamentos que son sectores por ejemplo que Juan conoce perfectamente critiquísimos ahora mismo nadie del sector farmacéutico está es decir hemos tenido problemas de EPIs pero no hemos oído que había problemas de medicamentos de instrumentales específicos hay problemas de ciertas cosas pero no en general eso es porque por detrás hay una industria muy potente que es la de la logística y el transporte que como bien dice Juan estamos todo el día 24-7 24-7 para que eso llegue a su sitio es decir la gente que está ingresada en un hospital lo que tengan que suministrarle como medicamento llegue correctamente y esté allí esto que tanto lo vivíamos nosotros de forma normal yo lo estoy viendo democratizado lo cual pues bueno también te da cierta alegría para que el público en general ponga en valor también sectores oscuros como son pues el transporte y la logística para que tú recibas en tu casa tu pedido que has comprado online por detrás hay una industria total que está 24-7 Genial ¿Cómo se ha tocado directamente Carlos? porque en tu lado es la parte más B2B Juan ya nos ha dicho que ellos notaron una caída y luego como un repunte que ha ido como equilibrándose eso en vuestro caso ¿cómo ha sido esa evolución? Nosotros hasta mediados de mes se funcionó muy bien muy buenas cifras una vez que se hizo el estado o sea se hizo el estado de alarma la semana siguiente fue una semana de auténtica locura había un aprovisionamiento brutal de materia prima y a partir del lunes 23 la caída de la industria es muy muy grande actualmente bueno pues lo que aparece en la prensa escrita y en los periódicos la industria ahora mismo el B2B estará pues a un 40% de su de su producción normal y siendo y siendo optimistas y siendo optimistas es una caída muy 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 importante os quiero hacer una pregunta a Xavi Velasco que está por aquí escuchándonos y tiene que ver con algo que ha comentado ahora Carlos y pregunta ¿creéis que se está abusando de la logística? en plan total el transportista ¿os sentís que se está valorando más ahora? yo entiendo que va por por si la gente está pidiendo cosas sin darse cuenta que al final hay un transportista que es una persona que que viene para acá y encima está haciendo un trabajo como ha dicho Carlos que es muy duro muy complicado también lo ha dicho Juan es un trabajo con una carga muy intensa y con una gran tensión continuamente bueno yo creo que en cierto modo si bueno esto es histórico es decir el transporte siempre hemos oído de que si tú no sabes hacer nada en la vida cómprate una furgoneta y ponte a repartir ¿no? entonces detrás de esto yo creo que todavía no se le está dando al sector del transporte de la logística realmente el valor de lo que está haciendo entendemos que hay personas que están en primerísima línea pero como decía Juan organizar una compañía para que todo lo que está transportando sea del tipo que sea llegue perfectamente en los timing establecidos y manteniendo los niveles de seguridad como decía Juan hay una labor muy importante por detrás que yo creo que todavía todavía no está siendo reconocido Juan ¿cuál es tu visión sobre esto? a ver yo creo que estamos trabajando con personas por tanto si pones el foco de la persona que tiene que desempeñar la la función no entiendo que haya un abuso es decir y los enfermeros y los auxiliares y la gente que está trabajando en limpieza al final hay alguien que ha decidido que un determinado sector tiene que seguir operando lo importante para mí es que le garantices de la mejor forma posible su salud y su seguridad a partir de ahí está cambiando todo porque el consumidor está cambiando y llevamos yo ya he perdido la cuenta que llevamos 20 días como un mes no sé cuánto habíamos confinado entonces se está incorporando muchísima gente a la compra online que no lo había hecho nunca conozco casos mi madre ya no porque es una generación todavía más mayor pero la generación intermedia de mi madre y la anterior lo comento con amigos se están se están incorporando incluso a comprar indudablemente decir esto cuando uno teletrabaja es muy sencillo porque el que está 8 horas desde por la mañana repartiendo o no nos olvidemos de las operaciones en plataforma las 3 horas en el turno de noche donde hay que cruzar la mercancía un montón de gente repito que tiene sus épics pero en el fondo está desarrollando una labor de determinado riesgo porque obviamente está compartiendo con gente que tiene cerca de su trabajo aunque quieras mantener tus distancias pues es fácil yo realmente creo que no es un abuso creo que la gente lo que ha hecho es ¿cómo decirlo? defenderse es decir es que para gente que lleva 23 días con niños de 3 y 5 años no es un abuso pedir un libro o un juego de mesa pensémoslo o una guitarra no lo sé porque en el fondo está pensando que eso va a ayudar a esa otra parte a llevar esta situación en la que estamos y alguien que en este caso el gobierno ha decidido que el sector que tiene que hacer ese servicio siga trabajando entonces a mí me parecería un abuso y por lo menos algo desde nuestro lado hemos trabajado desde el minuto 1 que este trabajo y este desempeño lo exigiría lo exigiendo desde el minuto 1 como estoy escuchando y todos leemos en las noticias que lo están teniendo que desarrollar en otras áreas como pueden ser los auxiliares que los enfermos pero si tú trabajas en que la decisión que ha tomado alguien que nos representa como es el gobierno es que esta actividad se desarrolle tienes que asegurar que quien la tiene que desarrollar la tiene que desarrollar con garantías y a partir de ahí pues mira el que haya muchos pedidos o el que haya más pedido seguramente va a repercutir en que en que situaciones que se están dando en otros sectores de ERTE de eso de paro pues en este tengan otro nivel y y al final ese trabajo que está haciendo esta gente con tanto valor está reputiendo en que al final las empresas sean más fuertes no sé si me explico es decir la decisión no es del empresario que dirige una compañía de que diría o de distribución la decisión de que este sector se mantenga viene dada porque se considera que el servicio hay que seguir dándolo y a partir de ahí pues un señor que está haciendo su reparto realmente en sus 60 en sus 100 en los 50 puntos en lo que lleve desconoce si hay muchos termómetros muchos geles de desinfectantes algún libro ojo de mesa no sé si me explico entonces no lo entiendo como un abuso lo que entiendo es que es una posición como ha dicho Carlos que siempre ha sido el último es la buena cadena el menos considerado y que está ocurriendo que todos estos que están comprando pues están hartando a reconocer la labor que ahora sí tiene el sector del transporte o de la distribución eso sí es algo que noto sinceramente yo ponía un post de reconocimiento de una persona anónima que nos nombraba por una acción que además no era intrusivo sino de un transporte de hoy hemos tenido también en Vizcaya por ejemplo en otra agencia nuestra creo que esta situación está poniendo en valor cosas que los post o mis ponencias los post de cargos en su blog o mis ponencias no conseguían yo creo que esto va a fortalecer al sector porque creo que al final la gente está entendiendo que somos vitales y que es fundamental la función de la logística la distribución ya no para que un icono resvenda mucho sino para que mucha gente tenga algo que para él en ese confinamiento sí es esencial claro de ahí es donde yo pienso distinto a algunas personas que he leído y oído repito es que tenemos una amiga común que es Mercedes que vive con dos milizos cuatro años y lleva 19 días a mí me parece absolutamente razonable que haya podido hacer alguna compra de un puzzle de un juego de mesa o de un peluche o un vino para o sí entonces o una botella de vino para ella no sé pero es entonces es un poco difícil discernir y yo sin quererme escaquear lo que digo es que alguien ha decidido que tenemos que dar el servicio y eso ya no es discutible ahora tenemos que asomarnos como gestores que ese señor que hace ese servicio tiene el máximo de garantías y eso sí que es nuestra responsabilidad eso es yo no entendería con repartidor sin sus épics le hagamos a una repartida ni lo entendería ni lo permitiría desde luego no permitiría pues eso que en una plataforma tengas a la gente sin su medida de seguridad no permitiría entonces una vez que tú das y notaste esas medidas como os decía o un servicio médico cercano que actualmente no tienes o una toma de temperatura de lo que está en nuestra mano de una desinfección especial como también hemos hecho en el fondo estás queriendo darles las garantías que están en tu mano para que no se vea la labor que alguien ha decidido que tenemos que hacer a partir de aquí os voy a hacer dos preguntas ¿vale? porque lo de Juan sacó dos cosas que creo que son importantes la primera se lo voy a lanzar a Carlos porque ya lo comentaba antes y lo ha dicho Juan esto el gobierno ha decidido que el e-commerce es algo esencial que se puede hacer en este estado cuéntanos un poquito la reflexión que me compartías conmigo antes que es verdad es decir el e-commerce es la parte de entrega pero esto tiene truco cuéntanos un poquito esta visión sí bueno yo creo que también es un poco como decía Juan el gobierno se está adaptando también a la situación y no hay digamos una reflexión muy profunda y total de las cosas entonces desde el momento que ellos indican que el transporte y el comercio online es un servicio esencial el servicio hay que hacerlo pero es que el truco que tiene por detrás es que nosotros podemos transportar los que no nos dedicamos solo al comercio electrónico sino los que dedicamos por ejemplo al B2B únicamente mercancías que estén relacionadas con industrias esenciales es decir que la empresa que vende camisetas a través de una venta online de un marketplace tercero puede vender camisetas a través de ese marketplace y llegarán a través de la distribución de mensajería pero no puede hacer no puede producirlas porque su fábrica tiene que estar cerrada porque no está considerada como una industria esencial es decir ahora mismo las ventas que está haciendo el comercio del sector del e-commerce está tirando de stock lo que tienen en stock y cuando eso se vaya terminando pues empezarán a dar plazos mucho más amplios que sean los que le dará la industria es decir hay una contradicción entre que hay clientes que quieren o pueden vender por vía online pero no pueden producir porque su propia producción no está considerada como una industria esencial y nosotros no podemos transportárselo creo que nosotros estamos solicitando a todos los transportes que hacemos a nivel nacional una correspondiente certificación de que ese transporte que llevamos va a es una industria esencial o es un servicio esencial y básico que entra dentro de lo que es los 25 puntos creo recordar del decreto del domingo pasado vale porque vosotros os responsabilizáis de lo que transportáis entiendo en cierta manera o pueden pedir explicaciones nosotros lo que tenemos que hacer es como bien decía Juan es nos tenemos a tener a la ley entonces en este momento la legislación o el real decreto indica que nosotros podemos bueno debemos de seguir trabajando porque somos un sector esencial el sector del transporte y la logística pero que luego nosotros tenemos que transportar mercancía para industrias o sectores que sean considerados esenciales vale me explico por ejemplo podemos transportar un palé de un material determinado para un hospital porque lo necesitan porque tienen que hacer una obra determinada imaginar un palé de ladrillos pero no podemos llegar ese palé de ladrillos a una obra vale es decir nosotros podemos hacer un transporte y no no el segundo porque no estaría dentro de lo que en este momento está está dictaminado en el reglamento que han sacado con la cuestión de ladr curioso pero tiene su lógica vale pero para que la gente también entienda que esto del que e-commerce está permitido es sí pero mientras haya abastecimiento y poníamos el caso de los rodillos de bicicletas que claro pues bueno pues ya como hay pocos pues mientras las fábricas no funcionen pues estamos fastidiados claro eso es es decir hay una gran demanda quien lo tenga en su web para poder venderlo va a poder vender los que quiera hasta que se termine su stock y cuando le llame al productor de los rodillos este le dirá que tiene la fábrica cerrada porque por el decreto del estado de alarma no está considerado como una industria esencial claro genial ahora otro tema que también ha sacado Juan y quiero que nos cuente es son medidas que habéis aplicado lo decías habéis empezado a integrar tecnología muy rápidamente para mejorar la seguridad de vuestros empleados temas de pagos temas de de entrega sin contacto cuéntanos estas medidas para que la gente entienda cómo ha habido que adaptarse porque es algo que se hubiera tardado muchísimos años en llegar a eso y lo habéis tenido que hacer en cuestión de días sí bueno hay dos cosas así muy sencillas y muy rápidas que se hicieron indudablemente rápidamente el primer día lo primero que encuentras es que la gente a la que la vas a llevar la mercancía no quiere recibirla porque claro también la gente empieza a leer que si el coronavirus se deposita 24 horas en el cartón etcétera etcétera pero hay algo más fácil todavía sabéis que en la entrega yo diría que 100% de las empresas hay que asegurar un POD un fund delivery que es al final la firma de que hayas recepcionado el pedido que te llevo y eso se hace en la terminal o pedía que llevan los repartidores y claro rápidamente todo aquello que tiene que ver con contacto de algo que un repartidor ha estado llevando todo el día y dejando en diferentes pues la gente lo primero que hace es reaccionar y te dice que no firma ¿no? como tú por negocio como os comentaba necesitas tener la garantía en la firma lo que empezamos es a pensar básicamente tengo que entregar la mercancía le haces una foto a la etiqueta con la persona escribiéndote que lo ha recibido pero al final lo que hace realmente es asegurar la entrega sin la necesidad de que la persona tenga que firma sobre la PDA eso desde el punto de vista del contacto con el chofer lo segundo que se hace es el dejar la mercancía sin contacto a pie de puerta a partir de ahí además lo que surge es la problemática de que hacemos con los reembolsos pero fijaros esto que estoy contando pasa en directo es decir el primer día que esto ocurre tú ya tienes reembolsos y por tanto tienes que reaccionar diciendo emitimos no emitimos bueno al final la gente empieza a opinar hay mucha gente experta en el sector y que te aporta muchas ideas y se empieza a trabajar rápidamente con una opción que ya barajábamos para otro proyecto que teníamos en parcel shop y es vamos a hacer que el pago por si no tiene tal la persona sea una especie de como si comprara por internet lo que hace realmente es que le mandas un link en donde él pinchando en el link lo que hace es ingresarte el dinero como si estuviera comprando a la cuenta en este caso nuestra pero el caso es que evitas el contacto de la otra gran mantra que hubo en los primeros días y que sigue el contacto con las monedas porque claro primero la idea no pues que lo metan en una bolsa que no haya contacto pero como lo contamos como sabemos que el dinero es exacto claro si lo está en una bolsa no sé si va exacto o no va exacto entonces rápidamente empiezas a trabajar en soluciones de este tipo que están prácticamente para lanzar y la otra que surge con mucha rapidez es la utilización en el cobro del contrarreembolso de TPU al final es decir el repartidor es el que cobra mediante un TPU pero fíjate eso obliga un poco al cambio conceptual de que alguien que quiere pagar contrarreembolso es porque tiene metálico y cuando hizo su chequeado en ningún momento quiso pagar con su tarjeta pero esta situación nos retroalimenta nos hace cambiar como compradores y entonces prefiero pagarte con tarjeta que no tener el contacto de las monedas o sea pero todo esto ocurriendo en directo entonces soluciones vía tecnología para evitar el pago de moneda aunque mantienes tu servicio de rembolsos y quien nos dice que cuando esto acabe pues realmente a lo mejor dejamos de pagar con monedas y vamos a un modelo del P4L o del TPU son ejemplos es decir al final evitar el contacto con las herramientas que el repartidor en su trabajo diario manipula y lleva como puede ser su smartphone su PDA y ahí están y las estamos aplicando y la verdad que muy muy contentos porque al final al final lo que hacemos es trasladarle al señor que decíamos antes que si estamos abusando de él no fíjate es que te voy a dar acciones para evitar que tú tengas que coger las monedas de los 40 señores que hoy tienes que recoger de los bolsos se ha visto de manera positiva que el hacer cosas en el bien de que el negocio se mantenga porque das el servicio pero también en el bien de que él se mantenga de acuerdo a las medidas que se recomiendan de distancia pues permite hacer una actividad que es muy curiosa de ver le dejan el paquete en tu celpudo te llaman si no hay reembolsos se va y con la foto digitalizan que yo he entregado esa entrega bueno pues que hace tres semanas nadie hubiera pensado que íbamos a estar haciendo esto yo estas estas dos cosas que está comentando Juan creo que son dos de los grandísimos cambios a bien que va a traer para el sector toda esta crisis son además cosas que yo creo que las hemos oído hablado debatido y discutido desde hace muchísimos años en el sector de cómo hacer la entrega el tema del reembolso etcétera incluso yo creo que había cierto hasta miedo de implementar alguna solución de este tipo y que yo creo que este cambio de esta situación tanto también por parte desde el transporte como también del comprador va a hacer yo creo que va a entrar en una nueva en una nueva etapa y lo que estaba comentando Juan yo creo que son dos de los grandísimos avances que se están dando ahora mismo y a marchas forzadas posiblemente el usuario no lo va a detectar como tal los que llevamos años en este mundillo a mí me parece una decisión muy valiente y muy acertada en estos momentos se están digitalizando cosas que de normal hubieran tardado otros 10 años en digitalizarse y está pasando no solo en logística está pasando en muchos lados Carlos ya que te tengo aquí comentabas algún tema muy interesante que os estaba generando problemáticas el tema de las fronteras cuéntanos un poquito a mí me ha parecido es lógico cuando lo cuentas pero yo no lo había pensado bueno nosotros al dedicarnos al transporte exprés internacional un componente muy importante de nuestro transporte es europeo entre distintos países lo que hasta mediados de marzo mandar un vehículo desde España no sé a Italia o a Hungría o a la República Checa pues bueno era lo más normal del mundo hoy en día se ha convertido en una auténtica odisea porque cada uno de los países europeos ha establecido digamos lo que era el convenio de Schengen ha quedado abajo porque tienen papel mojado y cada estado ha delimitado un poco cómo actuar en sus fronteras con las mercancías entonces nos estamos encontrando con problemas gravísimos en países pues como la República Checa donde únicamente pueden entrar choferes de esa nacionalidad y no pueden entrar otros europeos países como Rumanía donde si era un conductor español no podía entrar o no le dejaban entrar países como Hungría donde el tránsito era dificilísimo con grandísimas colas en las fronteras es decir y además con un cambio diario hoy podíamos estar teniendo muchísimos problemas en un paso fronterizo en Hungría que al día siguiente pues bueno no había ninguno y se desplazaba a otro distinto ¿esto qué ha terminado haciendo? pues ha terminado haciendo que el transporte también se haga local es decir la industria española no está buscando tanto proveedor europeo sino que un proveedor de cercanía español que le pueda dar solución sin tener pues estos problemas en las fronteras volvemos un poquito a mirarnos hacia adentro a nivel a nivel industrial tiene sentido pero lo típico dices cuando no lo piensas cada país está tomando medidas muy distintas en cuanto a quien accede porque lo hemos visto ya desde la reacción de coronavirus en los países europeos no ha habido una reacción unificada ha sido un poco cada uno a todos los niveles el tema de fronteras también es decir nos encontramos con que un chofer polaco que acudía a Polonia hace una descarga y que él quería salir del país para seguir trabajando no le dejaban salir porque había estado en España o en Italia y le confinaban y le decían no tienes visado de salida durante 15 días curioso esto ha ido además cambiando cada día un reto os voy a hacer una pregunta te la lanza a ti Juan y luego a Carlos nos dice Xavi Velasco ¿qué opináis de la suspensión del límite de horas de conducción y descanso para los transportistas y cómo las gestionáis en vuestras empresas para evitar accidentes por cansancio? Bueno nosotros en principio es un tema que intentamos llevarlo a rajatabla en el tema de los horarios incluso en los vehículos sin tacógrafo también porque aunque sean vehículos sin tacógrafo están sujetos a la misma legislación pero es verdad que no nos estamos encontrando con la problemática de tener que hacer que algún vehículo tenga que exceder en algún caso de forma grave los tiempos de descanso vale se están haciendo más sobre todo como también el transporte europeo se está haciendo como te decía os decía más local más nacional no hay tanto problema no hay tanto problema hay más igual problema en cuanto a lo que sería el exceso de horas de trabajo pero no en cuanto a las horas en unidades es decir no tenemos a una persona durante 14 horas montada en un en un furgón o en un camión vale y Juan vosotros igual nosotros en nuestro transporte pesado no tenemos no nos está afectando esa medida porque no hay que confundir el tema de disco con las nuevas que sí que tiene como máximo conducir un señor para que tenga su descanso o sea que hay también algo de confusión un señor cuesta más de nueve horas independientemente de que le quede disco o no le quede disco en nuestro caso no estamos haciendo uso de ello y nuestra estructura de transporte pesado de lentas asegura aunque no nos hiciera falta el mantenimiento de de la legislación previa genial y y pero es que como va con delay me estoy me estoy liando un poco perdonad Juan te quería preguntar un poco al final cómo afecta esto a todo lo que es la logística en sus distintos niveles es decir porque al final vosotros por debajo utilizáis agencias de transporte que son locales lo comentabas un poco antes para también visibilizar cómo afecta esto a pequeños negocios de transporte que no solo hay grandes redes de transporte sino que las redes están apoyadas también en pequeños transportistas y qué estáis haciendo cómo lo estáis gestionando bueno esto es la cuestión clave de lo que está ocurriendo al final una compañía de distribución está soportada y se mantiene gracias a su red capilar de distribución sea un modelo de banquicia o no lo sea pero al final es decir esto va de mover paquetes de un sitio pero que alguien te los distribuya ¿qué ocurre? que el negocio en sí de distribuir no es un negocio como tal como muchas veces es un autoempleo el negocio de una empresa de una pyme que distribuye a nivel local a última mía está en la venta de transporte de esos clientes que están en el polígono industrial donde ya está ubicada o esas pequeñas empresas que tienen su hábito o en su zona ¿qué ocurre? que si esa emisión de salidas o de venta por lo que está ocurriendo se viene abajo y no hay como contaba Carlos Producción pues un señor que te va todos los días tiene víos de venta pues no los tiene ¿y qué ocurre? que la sostenibilidad de su modelo venía por las salidas al final es donde un empresario de distribución última mía tiene su margen no sé si el negocio de una empresa de distribución de última mía tiene dos fuentes de ingreso una lo que le pagas por distribuir y otra el margen que a él le queda cuando ve de transporte comprándotelo a ti como central si eso se le cae como la otra parte en el mejor de los casos lo que hace es cubrir costes es decir yo lo que cobro por distribuir se lo tengo que pagar a mi departidor por lo tanto por ahí no tengo margen ni margen no tengo porque al señor le hago 30 pedidos de sobre de una notaría para un modelo de costo a España pues no sé cobro 6 euros y a mí el transporte me cuesta 3 por ejemplo si eso deja de funcionar y esas 30 salidas se han convertido en 10 o en 2 su margen cae y por tanto la sostenibilidad de su negocio está en dificultades por tanto es vital y es en lo que estamos trabajando nosotros ideas imaginativas colaborativas para entender bien de qué manera podemos hacer que nuestra red siga siendo sostenible a pesar de la calidad y esa es la clave de este momento para mí en el que estamos porque ya no es tanto cuándo voy a salir de esto y voy a recuperar los 30 sino que qué puedo hacer y esto es muy sencillo para que esos 10 pues habiendo otros nichos a los que nunca me había dirigido de sector de mercado a los que a lo mejor la oferta comercial que tengo que hacer sea más agresiva porque la central me va a dar unos planes de descuento que antes no me daba en fin ideas hay montones pero hay que intentar recuperar ese nivel de boom que la red agencia la ha perdido porque es la clave de la sostenibilidad del modelo y no hemos hablado de ello pero no olvides que esta ley este del decreto lo que se ha ido por delante son los parces que es una otra opción del delivery de B2C eso sí que está claro los negocios de tintorería de librerías donde se apoyaba en la inmensa mayoría de la red de parces están cerrados por lo cual también en este momento nuestra distribución es básicamente conciliada básicamente en el 100% pueden quedar los casas o los ¿cómo lo llaman? los lockers perdón los lockers no 100 letras pero la parte de Parcelsop con esta situación que tenemos ha desaparecido entonces clave 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 el trabajo para intentar recuperar volumen de esa red agencial que hace que el modelo sea sostenible pues repito no decir las grandes medidas una es trabajar ellos en la parte de sus costes para intentar reducir en la medida que puedan y la otra es facilitar acciones que le permitan recuperar volumen por bien con unos planes comerciales con unos nichos a los que nunca había accedido por diferentes razones y claro me tengo que plantear pero es vital porque esas son las pines como todos estamos leyendo que pueden llevarse por durante esta crisis ya no la sanitaria sino la incómoda muy importante toda esta parte os voy a hacer ya última pregunta para acabar y esto es un poco una pregunta un poco complicada te la lanzo primero a ti Carlos luego a Juan ¿cómo veis esta situación? Está difícil para mí ¿no? Luego a Juan vamos a dejar que Juan dé el colofón final porque seguro que alguna cañita o algo mete ¿cómo veis esto en el medio plazo? ¿cómo va a evolucionar esto y cómo va a ir adaptándose la logística? Si tenéis ya planes pensados sobre esto que luego todo dependerá evidentemente pero ¿qué tenéis en la cabeza? Bueno aquí digamos que tenemos dos niveles distintos ¿vale? Un nivel puede ser el que pensamos que será y otro el que querríamos que fuera que son dos cosas distintas yo tengo la esperanza o por lo menos por lo que hemos ido testeando al cliente industrial sobre todo la gran industria es que volveremos a cierta actividad un poco la incógnita está en saber cuándo se va a empezar y cuál va a ser el grado de adecuación a la situación es decir esto no va a ser el día de X se abre la persiana y volvemos al 100% de antes un poco está por ver cuál va a ser la evolución en tiempo en la adaptación de este fin de la cuarentena de la apertura de la industria cómo se el consumo cómo se recupera cómo quedan los el tema de los ERTE si esto es como decía Juan pues estos pequeños empresarios siguen aguantando su negocio muchos que tienen cerrado si lo van a abrir o se quedan donde están yo tengo la esperanza de que de aquí a final de verano podamos estar en un porcentaje de a un 70-75% de la actividad que podríamos haber tenido antes de empezar si llegamos a eso yo me daría muy como muy 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 satisfecho pero la realidad es que yo creo que no vamos a llegar pero estaremos al 50% de lo que estábamos antes 50-60 no más y estaremos en manos de lo que el coronavirus quiera ya no va a ser una cuestión únicamente meramente económica sino que como estamos en esta situación y como hablábamos somos presos también de que bueno pues nuestros gobernantes adopten las decisiones que adoptan que muchas veces están fuera de fuera de nuestra de nuestra mano una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que pensamos que sea y lo que hemos hecho ha sido un poco pues bueno vamos adecuando las estructuras en función de de lo que pensamos que va a ser también es verdad que nosotros particularmente estamos en mercados internacionales mercados emergentes que bueno sabemos que van a seguir funcionando veremos vale bueno es lo que ha dicho tú pasito a pasito y esperemos que vaya bien eso es Juan alguna apunte tú uy espérate yo creo yo creo que aquí el elemento más importante a conocer es cuando la población de manera gradual que es como yo creo que va a ocurrir va a ir saliendo de su casa y la medida que salga de su casa empiece a laborar y a trabajar en aquellas empresas que no cierren y que puedan empezar a producir como decía Carlos pero yo percibo un escenario que puede llegar hasta septiembre de estabilización o ralentización y no muy diferente del que tenemos hoy de punto de vista y leo cosas un informe que ha sacado la PMG bueno algún otro que habla en eso que en el último trimestre también empecemos a pasar de la fase de estabilización a la fase de recuperación o crecimiento bajo mi punto de vista tenemos que prepararnos para ese escenario y lo que hay que hacer es trabajar sobre qué tenemos que hacer para que ese sea el escenario base ahora mismo es decir un escenario duro porque es un escenario que está muy por debajo de lo que pensábamos hace tres semanas y que nos tiene que hacer situarnos en un escenario como digo en donde sí que sigamos abonando seguridad y salud pero también el mantenimiento de la sostenibilidad de la educación no es que sea pesimista es que creo que no va a ser posible de otra manera seguramente hasta yo creo que septiembre en último trimestre el que progresivamente permita que las cosas a medida que vayamos saliendo podamos ir concentrando no sé no me imagino los conciertos de verano todavía en Cádiz en Santipetri no sé no los veo te dice eso no sé si te dice un cine un montón de sectores que creo que van a ir la hostelería de una manera más lenta de lo que nos gustaría a todos pero que en el fondo van a ser así porque primará la seguridad la parte de consumo yo creo que un buen escenario y todo base para trabajar es pensar que va a estar similar a lo que estamos ahora mejorando algo a medida que se vaya reactivando la actividad económica en base a que nos vaya dejando salir y coincido con eso que voy leyendo es decir ojalá en el último trimestre ya nos permita empezar a recuperar porque estoy conocido y que sabremos como sociedad vamos a ser muy distintos en todos los sentidos personales, familiares de solidaridad de valores pero vamos a salir yo tengo un mensaje siempre optimista en una situación y en un mundo distinto vamos a ver cómo se comporta la export y la import no nos habla mucho de los ciclos y habla de Carlos es decir nosotros también tenemos una componente de export y y vamos a ver si es lo mismo si no es lo mismo cómo nos afecta en otros países si ellos van recuperando más rápido porque ha sido menos dura su crisis sanitaria y por tanto económica pero mi visión es tal vez hasta septiembre pensemos que en este año no va a cambiar mucho desde el punto de la actividad que tenemos hoy y de lo que tenemos ahora tal vez mejore algo en la medida que nos vayan dejando salir y elaborando o produciendo aquellas que hoy como decía antes Carlos no puede oye pues nada yo coincido un poco que hay que ser cautos que la situación es complicada pues Juan Carlos no os quiero robar más tiempo para acabar simplemente para quien nos esté escuchando ¿dónde os pueden seguir? Juan ¿por dónde te pueden seguir o contactar contigo? pues bueno yo estoy hasta en el teléfono aquí en redes sociales estoy en LinkedIn como Juan Sández creo en Twitter como Juan Sández V en Facebook en Instagram yo estoy en todos los lados esto me gusta mucho si es muy moderno Juan es muy moderno no tiene conveniente en compartir un correo electrónico que es el 1210 mi apellido Sández arroba gmail.com pues nada quien quiera hablar con Juan ahí le tenéis que siempre está dispuesto para ayudar y Carlos también que nos diga dónde seguirle encima como decía Juan tiene un blog súper potente así que cuéntanos tus coordenadas Carlos bueno yo a través de mi blog que es informaciónlogistica.com ahí me encontraréis para todo lo que queráis en ese blog también hay un email de contacto es contacto arroba informaciónlogistica.com y luego pues igual no soy tan de redes como Instagram pero bueno sí me podéis encontrar en LinkedIn en Carlos Zubialde y en Twitter con arroba CZubialde ahí también solemos trastear un poquito Bueno pues a seguir a estos dos cracks Juan Carlos muchísimas gracias por compartir todo esto porque es la visión de ese lado oscuro que decimos pero que es tan importante creo que también con esta situación y vosotros lo habéis puesto en manifiesto que a veces pensamos que las cosas aparecen en el supermercado en nuestra casa por obra de magia y no la magia todavía no es presente es gracias a gente que curráis tanto como vosotros muchísimas gracias Yo quiero agradecer a ti por ti personalmente porque sigues siempre muy pendiente de esta pata que es la logística y de verdad agradecerte siempre que tengas un hueco dentro de tu mundo del podcast en pensar en la logística Teniéndose a vosotros cerca también es mucho más fácil que me acuerde yo de este tema además de la importancia que tiene porque lo hacéis ameno y sobre todo lo adaptáis un poco a que todo el mundo entienda la importancia de esto Pues yo también muchas gracias a Corti por el ofrecimiento y gracias a Juan un buen amigo al que le mando un abrazo en estos días Igualmente Carlos sabes que te aprecio mucho y a ver cuando la cosa vuelve y podemos tomar un café in person Eso es un zurrito un zurrito me tomaría en mi la verte También lo que haga falta Cuidaos mucho todos Un abrazo Un abrazo Chao